...están... ...Octavo A... ...el día es... ...Tanana Camela... ...Rodríguez... ...Octandán... ...Lamarra... ...también... ...Tanana... ...Mero Franco... ...Alina... ...Salto Acero... ...Noeli... ...López... ...de Texana... ...Rabanra... ...Anzo... ...Kamela... ...Sanbrano... ...Basidas... ...rès laggaay... ... 2017... ...Lamarra... ...Lamarra... ...La palabra de... ...Lamarra... La bala del tren Y de Samantha Morena Ahí están los 11 de las chicas Que ya están alistándose y preparándose Para esto que hicimos